El grupo de religiosas enviadas por la reverenda Padre Superior General, María Salomé de Jesús, para colaborar en la educación de los niños y jóvenes. El 27 de noviembre de 1950, Monseñor Felipe María Salva Erizalde, Obispo de la Pregladura de Chiquibamba, Ancelio... ...gerente regional de educación, porque mucho es normal. Nuestro alcalde provincial y de manera especial en la mesa de honor a la señora Marisonos Cautau, representante del CINEACE, que tiene la responsabilidad hoy de entregar las certificaciones de nuestra acreditación. Dame la bienvenida y un saludo a quien representa la autoridad en el CINEACE, en nuestra Pregladura, al Padre Alberto, que viene en nombre de Monseñor Barrio Mujer, predado de nuestra Pregladura de Chiquibamba. En la razón de ellos y en función de ellos, nuestra institución celebra hoy el honor de ser la institución acreditada. Vistos los oficios números 364, 365 y 366 de la Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos y Escuelas de Educación Superior del CINEACE, y considerando que el artículo 5 de la Ley 28.740, Ley del CINEACE, establece como finalidad el sistema de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad. la acreditación a las carreras profesionales de computación e informática, secretariado ejecutivo, así como a las carreras pedagógicas en las especialidades de educación inicial, educación primaria, idiomas inglés y computación e informática, del Instituto Superior de Educación Público de Educación Público de la Inmaculada, al haber cumplido con los requisitos establecidos de calidad del CINEACE. ...número 0176-1994. En la actualidad, contamos con 5 aulas y 70... ...empezando un proyecto que en otras áreas afines con el objeto de crear y de crear perspectivas a los problemas que se presentan en cualquier ámbito de la vida personal o profesional. ...es el idioma utilizado en el campo educativo, económico, comercio internacional, turismo, diplomacia, industria y etcétera. ...y, hacia los lados presentan una parte de sus colecciones de tareas espéneos, destin pregnancyadas, para aplicar a la base de calidad y la calidad de sus trabajos oscur9ados en la propia país. Estos sentidos han sido constituyendo... ... La jefa del Comité de Catedral de Diseño de Modas, la profesora Flor Pastor Montes, será la encargada de recibir la certificación. Gracias.